qué tal buenos días hoy os voy a enseñar cómo programar una combinación en un candado de contraseña estos candados suelen venir con la combinación 0000 de fábrica y se puede programar la combinación que más le convenga a cada uno en este candado como podréis ver ahora tiene la combinación 0000 bueno aquí en este extremo pone una palabra reset y es como una ruleta que si se gira en dirección a las agujas de reloj hace un clic y ya se puede programar la combinación que se quiera en este caso vamos a poner por ejemplo la combinación 3 4 entonces se vuelve a girar esta ruleta en la dirección opuesta a las agujas de reloj hasta oír el clic entonces ya está la contraseña programada 3 4 5 6 se pone por ejemplo la 0000 para dejar el candado y está ya cerrado se pone la combinación que hemos puesto 3 y ya lo tenemos abierto un saludo eso es lo que hace ya no yo el Gracias.